No únicamente en la región de la cuenca de Papaloapan, sino en todo el estado, se dan casos de supuestas negligencias médicas, llamadas así por familiares de las víctimas quienes inician procedimientos jurídicos en contra de médicos, al asegurar que no atendieron bien a los pacientes. Esto ha provocado que inicien procedimientos médicos jurídicos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Hace de hoy a conocer la presidenta de la Asociación Médica en la Cuenca del Papaloapan, Leoba Robles Méndez. Para que nosotros hablemos de negligencia es porque vamos a comprobarlo y para eso están las instituciones como es la CONAMED que se dedica a investigar el caso, a llegar a un acuerdo con el usuario para que se le expongan todas las situaciones por lo que este paciente, este usuario pasó y bueno, sufrir ese adverso. Qué bueno que a veces nos llegan a ocasionar la muerte, ¿no? Aproximadamente se encuentran en la CONAMED 20 casos de profesionales de la salud que están implicados en situaciones médico-legales. Vamos a llamarle así situaciones médico-legales porque hablar de negligencia pues es... No es el confirmado. Sí, es hablar de otros temas que para mí pues no es la diligencia porque para incluso a nivel privado, institucional y a cualquiera, hasta el mejor médico cuando las condiciones físicas de un paciente no son adecuadas, nos puede producir algún evento adverso su situación fisiológica del paciente. Agregó que algunos de los casos que están en la CONAMED, los usuarios solo piden una disculpa, lo que se complica ya que en ocasiones son las instituciones médicas las que deben de pedir una disculpa y no el médico. Comentó que cada proceso jurídico de un médico varía dependiendo de lo que el usuario pide. Esto depende del usuario porque mire, la primera instancia es la CONAMED que se integra el expediente, entonces se le da un seguimiento, esto va a depender del usuario y de lo que él quiera. Si hay una situación conciliatoria como es la intervención de la CONAMED, se resuelve en la primera mesa de trabajo, pero cuando no existe este convencimiento por parte del usuario, entonces ahí ya implica otra situación que se van prolongando los casos. Entonces esto depende del usuario. La buena comunicación que tenga con el médico o con el prestador de servicios, porque no nada más es el médico, sino también hay implicaciones de enfermería, de químicos, de todo. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.